Puedo ser solo parte de ti Puedo ser tu piel, dibujar mi nombre en tu espalda Cortarte las alas Puedo ver tu mirada deshacer Desnudar tu cuerpo en mi cama Calmarte las ganas Dibujando una sonrisa Ser la sombra que te pisa La ventana de tus sueños El descanso de tu huelo Y me duelen tus palabras Tu verdad, tu voz, mi araña Yo no sé si aguantaré Buscando sombras en la madrugada Algo que me cure, que me alivie el alma Besos que anula en mi boca Esos que provocan lo que tú me das Porque sé que estás pensando solo en mí Aunque en sus brazos dormirás Puede ser quien en mí Sacia la sed Robaré la noche en mi calma Quemarme en tu llama Buscando sombras en la madrugada Buscando sombras en la madrugada Algo que me cure, que me alivie el alma Besos que anula en mi boca Esos que provocan lo que tú me das Porque sé que estás pensando solo en mí Buscando sombras en la madrugada Algo que me cure Besos que anula en mi boca Esos que provocan Besos que anula en mi boca Buscando sombras en la madrugada Y aunque se sienta muy feliz Porque en sus brazos dormirás Porque en sus brazos dormirás Porque en sus brazos dormirás Buscando sombras en la madrugada 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 Gracias por ver el video.